Visitas a la Virgen Santísima en el mes de mayo, con San Alfonso María de Ligorio. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Poniéndonos en la presencia de Dios, saludemos a la Virgen María con el saludo del Arcángel San Gabriel, sabiendo que al alabar a la Virgen, glorificamos a la Santísima Trinidad. Dios se salve María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima antes del parto. En tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios se salve María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima en el parto. En tus manos ponemos nuestra esperanza, para que la alientes. Llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios se salve María Santísima, Esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto. En tus manos ponemos nuestra caridad, para que la inflames. Nuestros dones y carismas, para que los perfecciones. Y todas nuestras necesidades, para que las remedies. Llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios se salve María Santísima, Templo, Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día 18 María, asilo de los pecadores Así como los enfermos pobres, que por su miseria se ven desamparados de todos, hayan su único refugio en los hospitales públicos, así los pecadores más desamparados, aunque de todos sean despedidos, no se ven desamparados de la misericordia de María, a quien Dios puso en el mundo con el fin de que fuese el refugio y hospital público de los pecadores, como dice San Basilio. Y por eso San Efraín la llama, asilo de los pecadores. Por eso, si acudo a ti, reina mía, no puedes desecharme por mis pecados. Antes bien, cuanto más desamparado me encuentro, más motivo tengo para ser acogido bajo el manto de tu protección, ya que Dios quiso crearte para que fueras el socorro de los desgraciados. A ti recurro, María, y me pongo bajo tu mando. Tú que eres el refugio de los pecadores, sé mi refugio y la esperanza de mi salvación. Si tú me desechas, ¿a dónde acudiré? Oración de San Atanasio A vos, oh soberana nuestra, concede Dios toda suerte de gracias. Soy llamada por excelencia a la hiena de gracia, porque fuisteis colmada de ella por el Espíritu Santo que descendió sobre vos. Os pedimos instantemente que nos hagáis en alguna manera partícipes de los dones cuya plenitud recibisteis. Dignados escuchar nuestros deseos, y no olvidad en el seno de vuestra misericordia nuestra miseria. Que esta plenitud de gracias que rebosa en vos se extienda en nosotros. Todas las naciones os llaman bienaventurada, todas las jerarquías del cielo os reverencian y bendicen, y nosotros, que somos la jerarquía que está en la tierra, nos unimos a los cánticos de los ángeles que ensalzan vuestra gloria, y os decimos, oh reina de los ángeles y de los hombres, recibid nuestros obsequios, escuchad nuestras plegarias, obtenednos las gracias de Dios, y sobre todo, la de amarle en el tiempo y en la eternidad. Jaculatoria para este día. María, refugio mío, sálvame. Oración para finalizar la visita diaria a María Santísima, propuesta por San Alfonso María de Ligorio. Inmaculada Virgen y Madre mía Santísima, a ti que eres la madre de mi Señor, la reina del mundo, la abogada, la esperanza y el refugio de los pecadores, acudo en este día yo que soy el más necesitado de todos. Te alabo, Madre de Dios, y te agradezco todas las gracias que hasta ahora me has hecho, especialmente la de haberme librado del infierno que tantas veces he merecido. Te amo, Señora y Madre mía, y por el amor que te tengo te prometo servirte siempre y hacer todo lo posible para que seas también amada de los demás. En ti pongo mi esperanza y mi eterna salvación. Madre de misericordia, acéptame por tu Hijo y acógeme bajo tu manto, y ya que eres tan poderosa ante Dios, líbrame de las tentaciones y dame fuerza para vencerlas hasta la muerte. Te pido el verdadero amor a Jesucristo, de ti espero la gracia de una buena muerte. Madre mía, por el amor que tienes a Dios te ruego que siempre me ayudes, pero mucho más en el último momento de mi vida. No me desampares mientras no me veas a tu lado en el cielo, bendiciéndote y cantando tus misericordias por toda la eternidad. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación mía. Glorioso patriarca San José, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rogad por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Querido hermano, no dejes de honrar en este día a la Santísima Virgen con el rezo del Santo Rosario. Si te ha gustado esta meditación, compártelo con tus familiares y amigos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén. 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 Amén.